Bienvenidos al Gato de Ozymandias Hola felinos y felinas, Ant-Man and the Wasp Quantumania introducen al villano M.O.D.O.C. al MCU con un giro y un trasfondo muy diferentes a los que debería tener destruyendo al personaje por completo Como se sabe desde que comenzó el MCU en el 2008 con Iron Man aunque técnicamente empezó con el increíble Hulk, pero bueno Marvel Studios no ha tenido miedo de tomarse libertades creativas con sus personajes de los cómics Curiosamente esa tendencia se ha visto principalmente con la lista variable de villanos del MCU Para ejemplos positivos tenemos al varón Semo Y para ejemplos negativos tenemos lo que hicieron con el mandarín en Iron Man 3 Aunque intentaron arreglarlo luego, todos sabemos que esto no funcionó Y ahora en la primera cinta de la fase 5 del MCU Ant-Man and the Wasp Quantumania se introduce a M.O.D.O.C. al universo junto con la poderosa variante de Kang el Conquistador Como ya es evidente, este video tiene spoilers Así que por favor, si es que aún no has visto Ant-Man and the Wasp Quantumania ya te lo estoy advirtiendo Así que vayamos directo al asunto Sin duda, el mayor cambio realizado en M.O.D.O.C. es el hombre debajo de la armadura En Ant-Man and the Wasp Quantumania se revela que M.O.D.O.C. es Darren Cross También conocido como Yellow Jacket de la primera película de Ant-Man Sin embargo, en los cómics, la versión más notable de M.O.D.O.C. es un hombre llamado George Tarleton Que era un técnico de la organización criminal conocida como AIM Que probablemente la recuerdas porque se menciona y se puede ver en Iron Man 3 Bueno, como es evidente, el cambio para el MCU es enorme Por lo general, el MCU cambia a sus villanos para que se ajusten mejor a la historia para la que la van a utilizar Aunque muchos elementos siguen por lo general siendo los mismos Sin embargo, con M.O.D.O.C. se ha borrado todo por completo Marvel Studios optó por usar a Darren Cross para mantener la continuidad entre las películas de Ant-Man Sin darse cuenta que con ello no solo estaban arruinando a M.O.D.O.C. sino al mismísimo Yellow Jacket Que luego de verlo tan patético en Quantumania da muchísima vergüenza Incluso el origen de M.O.D.O.C. en los cómics y el MCU es absolutamente diferente Aquí te cuento rapidito Después de alistarse como técnico para AIM Tarleton fue obligado a convertirse en M.O.D.O.C. para que la empresa pudiera estudiar algo llamado el cubo cósmico Esto, obviamente, salió mal para AIM Porque M.O.D.O.C. se convirtió en el organismo diseñado solo para matar El supervillano se rebeló contra sus creadores Como resultado de su nuevo intelecto superior Hizo crecer incluso sus ambiciones Entonces M.O.D.O.C. mató a todos en AIM Y tomó el control de la empresa para sí mismo Esto lo puso en conflicto con muchísimos héroes y antihéroes de Marvel a lo largo de los años O sea, no era un don nadie Ojo con ese detalle Una de las preguntas centrales que rodean a M.O.D.O.C. tanto en los cómics como en el MCU Se deriva de su apariencia grotesca En los cómics, M.O.D.O.C. tiene una cabeza gigante con brazos y piernas diminutos Y usa una silla flotante llamada Doomsday Chair O sea, la silla del fin del mundo Como medio de transporte La razón de esto proviene de la intención original detrás de la creación de M.O.D.O.C. Cuando AIM lo creó, el aumento de la inteligencia y la capacidad cerebral de George Tarleton Hizo que su cráneo creciera en tamaño Creando este ser de cabeza gigante Sin embargo, la respuesta a por qué la cabeza de M.O.D.O.C. es tan grande en el MCU Es bastante diferente La extraña apariencia se ha relacionado en realidad aquí con el destino de este personaje al final del primer Ant-Man Scott daña el traje de Yellow Jacket de Darren Que transforma en gran medida su cuerpo con las partículas Pym Creando la cabeza gigante que se ve en Quantumania Todo esto plantea la pregunta de por qué Marvel Studios optó por hacer de Darren Cross La versión del MCU de M.O.D.O.C. La respuesta es bastante simple Surge de crear una continuidad entre las películas de Ant-Man Si Marvel Studios hubiera utilizado la versión de M.O.D.O.C. de George Tarleton Habría tenido que escribir la historia de fondo del personaje Y obviamente no querían hacerlo No les daba la gana En cambio, usar al Yellow Jacket de Darren Cross Convirtiéndose en M.O.D.O.C. Significa que crear una historia de fondo ya es innecesario Además, usar a un viejo enemigo de Scott como antagonista en esta película Ayuda a establecer más interés Le permite a M.O.D.O.C. Tener una conexión personal con los héroes de la película Desde Hank, Hope y hasta Scott y Casey Todo esto hace que Darren Cross como M.O.D.O.C. Tenga mucho sentido En términos de la historia más amplia del MCU Lo que permite que Ant-Man and the Wasp Quantumania Incluya al icónico villano De una manera que encaje en el universo cinematográfico El problema es que no supieron hacerlo y lo arruinaron por completo En su mayor parte, los poderes de M.O.D.O.C. En el MCU siguen siendo también bastante similares a la versión de los cómics Aunque con algunos cambios, obviamente En lugar de ser colocado en una silla del juicio final como en los cómics M.O.D.O.C. fue alterado a través de la tecnología futurista del reino cuántico de Kang Para crear una armadura mecánica A pesar de ser diferente a la silla, esta armadura le permite también a M.O.D.O.C. Exhibir poderes similares como lanzadores de misiles, emisores de rayos láser, entre otras armas poderosas Algunas de las diferencias de las habilidades de M.O.D.O.C. en el MCU se derivan de los diferentes orígenes La versión de cómics de M.O.D.O.C. es increíblemente inteligente Lo que a menudo le permite pensar en variedad de situaciones Sin embargo, la versión del MCU es tan inteligente como lo era Darren Cross antes de convertirse en M.O.D.O.C. Además que la versión de cómics de M.O.D.O.C. también tiene habilidades psíquicas Que la versión de Ant-Man and the Wasp Quantumania, obviamente, no posee Otro de los cambios de M.O.D.O.C. del MCU y los cómics está en cuanto a su relación con su personalidad e importancia En los cómics, M.O.D.O.C. es mucho más supervillano, a menudo chocando con varios vengadores debido a sus ambiciones En el MCU, sin embargo, el personaje se presenta como un lacayo trabajando para Kang en el mundo cuántico M.O.D.O.C. se utiliza como el cazador de Kang, siendo fiel a él ciegamente Debido a que su tecnología, o sea, la tecnología de Kang le salvó la vida Y no pienso hablar, discúlpenme felinos y felinas Pero no hablaré de la absolutamente tonta personalidad que le crearon a M.O.D.O.C. Incluso de su patético intento de arco de redención que le dieron en esta película Simplemente me iré deseando que por favor Marvel no arruine otro supervillano en las futuras producciones del MCU Felinos y felinas, cuéntenme en los comentarios qué opinan de la película And Man and the Wasp Quantumania Eso es todo conmigo, chao Síguenos para más contenido, esto fue El Gato de Ozymandias ¡SUSCRÍBETE!